Hermanos y hermanas Llegamos adelante en la obra del Señor No importan las luchas que lleven tu vida Esfuérdate y seas valiente Hermanos míos Cualquier lucha y prueba que llegue en tu vida Que no es tu Dios Están a tu lado Hermanos míos Cualquier lucha y prueba que llegue en tu vida Música Esfuérdate Música 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!